Música Siempre soy el que sí No me pagues con un desengaño Mira negra Ya no quiero hacer más de estos, abuelito Si te están quedando rechulos, mijo Pero pues ni son para mí, abue No, claro que son para ti, son para todos Porque son para la fiesta del ejido ¿Ora? ¿Dónde vas? Con mi mamá Ya te dijeron que no te pueden atender, Toñito Te van a regañar Mira, oye Tráeme la caja de las fotos, te voy a contar una historia Sí, ahorita vengo Venga, abuelito Quiero ser Aprendan bien a hacer el mole para cuando yo falte Porque mi mole es tradición en la fiesta del ejido Ni lo diga, mamá Que a usted todavía le faltan muchos moles Por lo menos el de la boda de Beatriz, Sagrita, ¿no? ¿Qué pasó, mijo? Mijo, ya te dije que no puedes estar aquí Mira, nada más No, no te los comas Te vas al pachar ¿Cómo vas con los adornos, Toño? Yo no quiero hacerlos ¿Qué? 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 Ve con tu abuelo y dile que te dé tantito de peña A ver Ya sé qué es eso, abuela Déjalo, Margarita Ya se le pasará No sé qué trae mi hijo, suegrita Lo que ese hijo tuyo necesita es un hermano Ay, suegrita Pa' que juegue con él Oiga Entonces está el chocolate Que no lo veo por ningún lado Mi comadre Estela quedó en mandarlo Ah, entonces va a venir el Pancho Mi futuro concuña Pues falta que haga méritos No sé qué tanto le hacen el cuento Si a legua se ve que se gusta ¿O no, suegrita? A mí no me metan en el ajo Luego si se pelean Van a decir que la comadre Estela y yo tuvimos la culpa Ay, pues Pa' pelearse primero tendrían que ponerse de novios ¿No? Quiero verla por qué no, mamá Aquí están, abuí, aquí están Ah, muy bien, hijo A ver ¿Tú sabes por qué es la fiesta de mañana? No Mañana celebramos que el ejido cumple 62 años de edad ¿Me entiendes? ¿A poco los ejidos también cumplen años? ¿Tú sabes lo que es el ejido, Toñito? Sí, aquí donde vivimos Mira, el ejido es una sociedad propietaria de tierras Donde todos los ejidatarios somos socios Y también es la forma en que estamos organizados Los que tenemos un pedacito de tierra Que es la parcela No, no entiendes nada ¿Cómo te digo? Mira Vamos a pensar Que el ejido Es nuestra casa A ver, mira Haz de cuenta Este cuadro Quítale ese La casa es de toda la familia, ¿no? Sí Bueno, pero dentro de la casa Aquí tiene su cuarto, Beatriz Acá tus papás El suyo Tu abuela Esperanza y yo Acá el nuestro ¿Me entiendes? Pon las parcelas Son como los cuartos Haz de cuenta Cada quien tiene la suya Y luego están los cuartos Que sirven para algo Como la cocina ¿Ven? En la cocina, ¿no? Esas serían las tierras de asentamiento Haz de cuenta Que así se llaman Porque están para que la gente vive en ellas Para que ahí nos juntemos Por eso ahí se hizo la casa ejida Donde va a ser la fiesta mañana Para que le quise a esas porquerías Cuando estamos todos juntos O estamos en la cocina O en el salón de asambleas Así mero Que me falta, que me falta, que me falta No sé A ver, agárreme Mira, ven pa'cá Mira, por aquí por donde andamos Lo mismo viven nuestros animales Que se lava la ropa por allá O tu papá que se pone a componer el arado Bueno, pues en el ejido Eso sería la tierra de uso común ¿Me entiendes? Ahí es donde todos podemos llevar a los animales A pastar Pues hacer algo pa' todos Ya entendía, güey Es como en la cocina Pero en descampado Eso mero, eso mero Pero no creas que las cosas siempre han sido así ¿Entonces? Hace 62 años Los campesinos de este ejido No tenían casa ¿Y dónde dormían? Bueno, dormían y vivían en casas Pero no eran de ellos en verdad Mira, lo más importante La tierra que ellos trabajaban No era de ellos ¿Entonces de quién era? Pues de los hacendados De los dueños de las haciendas ¿Haciendas? Sí Hace muchos años La tierra era de unas cuantas personas nomás Como si tú fueras dueño de todo Elegidas de cuenta O más Porque entonces no había límites Esas eran las haciendas, mijo ¿Y ahora son ejidos? Sí Bueno, mira No es igual, pues El ejido es de todos Lo único que es de una sola persona Es su parcela Y su solar también Pero todo forma parte del ejido Haz de cuenta Como te decía Eh, ¿viste? Los cuartos de la casa Sí Bueno, pues así Ah, mira Aquí donde ahora está el ejido Antes era un asiento Mi abuelo trabajó en ella Este es tu tatarabuelo Mi abuelo Tomás Ahí está el patrón No lo va a hacer por mucho tiempo más No sueñes, Tomás Si la hacienda resistió la revolución Nadie se la va a quitar ¿Verdad? Ocultamos 20 campesinos Podemos solicitar las guerras al gobierno Así lo hicieron Los de San Nicolás Ya tienen su ejido ¿Y qué tierras no estarían? Estas ven las niñas que estamos trabajando Porque la hacienda tiene más tierras de lo permitido Con un solo dueño Pues yo si le entro Entonces, ¿qué hicieron? Pues se juntaron los 20 que se necesitaban Demostraron que no tenían tierras Y se las pidieron al gobierno ¿Y se las dieron? Claro Porque vieron que el hacendado Tenía más de 3.000 hectáreas para él solito Y los campesinos no tenían nada ¿Y hubo revolución en la hacendad? No, mi hijo La revolución ya se había acabado Hacía 20 años ¿Entonces? No, pues entonces Todo lo que se ganó en la revolución Quedó escrito en la constitución Por eso fue dividida la hacienda Porque en la constitución dice Que nadie puede tener Más de 200 hectáreas de temporada Pero ya el hacendado tenía 3.000 Sí Por eso cuando se pidieron las tierras Pues al hacendado y a sus hijos Les tocaron las que les tenían que tocar nada más Y de las sobrantes Se hizo nuestro ejí Y el de junto Y el de allá Así fue como nos llegó el reparto agrario ¿Qué es eso, abuelo? ¿Este? Este es el diario oficial de la Federación de 1937 Cuando se publicó la resolución presidencial Por la que fuimos beneficiados con las tierras Estas tierras que forman nuestro ejí A ver, abuelo, préstamelo Pero velo con cuidado Porque ya está más balanceado que tu abuelo ¡Ven ahí! ¡Ya está en el diario! ¡Tomás, Tomás! ¡Ya tenemos ejido! ¡Ya salió en el diario! ¿Qué? ¿Eh? Nos llegó el reparto agrario, mujer Ahora sí vamos a trabajar nuestra propia tierra Me dijeron que el día 25 del próximo mes Nos van a dar en posesión 1.000 hectáreas para el ejido Y nuestro certificado de derechos agrarios sobre la tierra Tomás Vamos con los Anselmo para que lo leas, ¿eh? Vamos Vamos, muchachos, jueganme para acá ¡Ya tenemos tierra, muchachos! ¡Venga! ¡Ya tenemos el ejido! ¡Déjase! ¡Déjase! Y como ninguno de los dos sabía leer Pues fueron con el maestro de la escuela Mi abuelo Tomás le pidió que le leyera todo el diario Por si en otro lugar decía algo más ¿Y decía más? No, que va, hombre Pero el pobre maestro nunca convenció de eso a mi abuelo A pesar que le había leído todo el diario ¿Y cuándo les dieron el...? El certificado de derechos agrarios ¡Eh, sí! En 1942 Yo tenía 5 años Y de eso sí me acuerdo, ¿crees? ¡Ya tenemos tierra! ¡Tenemos tierra! ¡Tenemos tierra! ¡Épate! Y así fue como nació nuestro ejido Ahora ves por qué es importante la fiesta de mañana Sí, abue Y nomás Ya es retarde No le hemos llevado el almuerzo a tu padre ¿Sabes qué? Corre, dile a tu mamá que te den el itacate Para que nosotros también almuercemos Sí Ve tú, abue A mí me regañan Y nomás ¿A quién habrá salido tú así de trabajador? Cuídeme eso, no lo vaya a perder, ¿eh? No Música Y... Música ¡Hola chión! ¿Por qué papá? ¿Qué te pasó, mi hijo? ¿Cómo estás? Mi abuelo Próspero me contó cómo nació Elegido el mismo año que él Ah, es que tu abuelo sabe muchas cosas Escúchalo siempre, Toño Que algo bueno es aprender, ¿eh? ¿Cómo vas, hijo? Estoy más o menos A ver, papá, ¿sabes lo que es Elegido? Claro, es una forma de propiedad de la tierra Que funciona de acuerdo a un reglamento interno, ¿eh? Ah, te lo dijo mi abuelo, ¿verdad? Porque es importante que estemos bien enterados de todo Yo ya sé todo Ah, ¿sí? A ver, ¿qué tipos de tierras hayan elegido? Las parcelas, las de uso común y las de... Y las de... Las de asentamiento, mijo Ah, sí, la cocina Estoy seguro de que nunca se te va a olvidar A ver, vamos a comer Órale ¿Qué trajeron? Oh, chicharrón ¿Quieres un cacho? Sí ¿Sí? A mí nunca me va a salir como usted, mamá ¿Qué te crees? ¿Que porque eres maestra no vas a entrar nunca a la cocina? Buenas Pásale, Francisco Nos agarras haciendo el mole pa' mañana ¿No quieres un taquito? Gracias, doña Esperanza Acabo de almorzar ¿Qué te trae por acá, Pancho? ¿A quién le manda ese chocolate, mi mamá? ¿Cómo va con los tamales? Ya casi termina la masa Yo le estoy ayudando Está bueno que no te importe meterte a la cocina, Pancho ¿Ya ves, Beatriz? ¿Y a mí qué? Pues Que te convengo, Beatriz ¿O no? Pancho Hija Vete a recoger la ropa que ya debe de estar seca A ver si Francisco es puro pico de gallo O si a comida ayudarte A comida y a esperanza Faltaba más Vamos, Pancho Vamos, Beatriz Andale, niña Andale, niña ¿Entonces qué, Beatriz? ¿Qué de qué? Estaban vendiendo una parcela ¿Y eso a mí qué? ¿O qué? Pues si te casas conmigo, la compro ¿Qué? Ya te reconocieron como avecindado Mira, primero cómprala y ya veremos Porque de lengua me como un taco No, no seas así Así, Beatriz ¿Así cómo? Pues así Cárgale Nada más te estás haciendo loco en el medio Buenas tardes Mi nombre es Clara Martínez Tanto gusto, próspero, Aranda Mucho gusto Mi hijo Mauricio ¿Qué tal? Mucho gusto Vengo a presentarme y a ponerme a sus órdenes Soy la nueva visitadora agraria Ah, no sabíamos que iba a haber cambio Pero pues, bienvenida ¿Quién es Abue? Mi nieto Antonio Mira, la señorita visita a los ejidos Para darlos a conocer la ley Por si tenemos alguna duda, ¿verdad? Así es Yo soy abogada Eso significa que estudié Para conocer las leyes Que tenemos que cumplir todos Para vivir en paz Pero nosotros tenemos nuestro propio Reglamento interno Vaya, veo que estás muy bien enterado Discúlpelo, señorita No, no se apure Tienes razón Lo que pasa Es que tu reglamento Contiene los derechos y obligaciones De las personas Que integran tu ejido Pero por encima del reglamento interno De tu ejido Están las leyes Que nos rigen a todos Como mexicanos Fíjate, mi hijo Fíjate Por eso el reglamento interno Debe ser respetado Exactamente Y ya lo sabes Pero síguétese, por favor Muchas gracias Ay, sí Opa Y esas leyes están escritas En un libro Que se llama La Constitución Y ahí también dice Lo de las tierras Ah, sí, mero Ahí es donde explican Nuestros derechos Sobre la tierra del ejido ¿Y tú sabes que en 1992 Se le hicieron cambios A la ley Que tuvieron que ver Con el ejido? No Pero ese es el año En que yo nací ¿Verdad, papá? Sí Y nuestro ejido nació En 1937 Igual que mi abuelo Mira nada más Qué coincidencia Eh Así que mañana Es nuestra fiesta De aniversario Y por eso Hemos estado hablando De el ejido Pues desde que se estableció El ejido Donde vives Lo más importante Que ha sucedido Fueron esos cambios Que hubo en 1992 Los del artículo 27, ¿no? Exactamente ¿Por qué? Bueno, porque antes de 1992 Los ejidatarios Solo tenían El usufructo De la tierra del ejido ¿Qué es eso? Significa Que los ejidatarios Podían usar La tierra Que le había sido entregada Al ejido Para vivirla Y trabajarla Sin pagar nada Por ella Pero la tierra Seguía siendo del gobierno Y si alguien La dejaba de trabajar Por dos años Se la quitaban ¿No? Que ya se les habían dado Bueno, bueno Mira, así como dice La señorita Para usarla Por quienes tenían Sus certificados De derechos Pero en 1992 El poder legislativo Hizo que cada ejido Fuera propietario De su tierra Ahora Ya no solamente Las pueden usar Sino que es de ustedes O sea que ustedes Son los dueños De la tierra Y pueden aprovecharla Como mejor les convenga ¿Me explico? Sí Y con la reforma Los ejidatarios Que en asamblea Decidan sobre la asignación De sus derechos Sobre la tierra Obtienen un certificado De derechos parcelarios Que establece Los límites De la parcela Otro certificado De derechos Sobre las tierras De uso común Que señala Un porcentaje De la tierra Sobre el que tiene Derecho Cada ejidatario Y un título Sobre el solar Urbano De las tierras De asentamiento humano Es decir Allí donde cada uno Tiene su casa Como ves Las reformas De 1992 Al artículo 27 De la constitución Les dieron Más derechos A los ejidatarios La señorita Como usted sabe Aquí tenemos Nuestra certificada Muy bien Vamos recogiendo La comida Muy bien A ver A ver ¿Les ayudo? Esa Y esa otra ¿Entonces qué? Nos vemos mañana En la fiesta ¿Pues qué otra? No, pues si no quieres verme Me voy con la Rosita Muéstrame ¿A mí qué? ¿Sabes cómo eres canija? ¿Yo? Si tú eres el que anda Queriendose pasar de listo ¿Por qué no quieres ser mi novia? Si bien que yo también te gusto Ay, mira Ya vete Que nada más andas Estás saneando Ahí te busco mañana Me traes muerto Condenada Uy En eso estamos Ahorita va a quedar Yo creo que esta va a ser mejor Que la del año pasado ¿No crees, Mauricio? Si, cada año que pasa es mejor esto Claro Pero apúrate, hombre Oiga, ¿pero va a cantar o no? Sí, claro ¿Dónde he nacido? Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Al verme tan solo y triste O aloja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Oh, tierra del sol Bendito el día Que decidimos construir la Casa Ejidal ¿Cuántas asambleas, fiestas y bodas No hemos tenido aquí? A mí me da pena ver Cómo otros ejidos Sí han ido desuniendo Ojalá eso nunca pase aquí Por eso yo ya le dije A mi nuera y a mi hija Que cuando yo ya no pueda Seguir haciendo el mole A ellas les va a tocar traerlo Pero algún día, comadre Todo esto será de ellos, Esperancita Y de nuestros hijos, comadre De nuestros hijos, comadre Ya se hambre, ¿no? Ya se hambre, comadre Vamos a entrarle Órale Ándele, comadre Vámonos, véngase Eh, muchachos Vamos a comer ya Órale, antes ya que se enfríe Sí, hambre, mi viejo Melitón, vengase, vamos Ya está, ¿verdad, vieja? Vengase, vengase Ya está todo listo ¿Quieres subir a esto de ahí, Felicita? ¿Por qué tan solito? Te andaba mirando ¿Por qué no entramos? Ya todos se metieron Sí, aquí hay calientitas todavía El agua, qué bien la jalaba Está buena, muy buena Comadre ¿Qué le sirvo, comadrita? Yo quiero atender ¿Qué va a querer? ¿Tamalitos? Ya, viejo ¿Tamalitos? ¿Este es mío? Ahí hay arroz A ver, muchachos, vétale A ver, comadrita Compadre Yo propongo que hagamos un brindis Pero bueno, los someto a votación Hágalo usted, compadre Para seguir con la tradición Órale Pero que sea rapidito, viejo Que la comida se enfría Ya nomás, ¿cómo me trae? Bueno Está bueno Está bueno, pues Brindemos Y celebremos Por los 62 años De nuestro ejido Emiliano Zapata Porque nuestros hijos Lo hagan durar todavía muchos años más Salud Salud Y por la tierra Por nuestra tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!